Serios, estar muy concentrados, minimizar todos los errores que tengamos, que al final son los que nos pueden lastrar, errores, pérdidas de paz y lanzamientos fáciles, fallados, y a partir de ahí yo creo que podemos empezar bien el partido, estamos centrados, haciendo pocos errores, y ahí poco a poco, bien viendo la situación, cómo se desarrolla, y pues buscar la esperanza.